vamos a ver con edius cómo hacer un fondo desenfocado y terminar dándole al vídeo un aspecto más de cine para desenfocar el fondo lo primero que vamos a hacer es crear una máscara en este caso ovalada porque edius no dispone de un sistema de tracking automático y hay que mover la máscara luego a mano siguiendo el movimiento del sujeto del artista en estos casos no es aconsejable usar edius y si el sujeto se mueve mucho o cosas así porque un tracking manual un seguimiento del objeto manual es muy tedioso no creo que tengas ganas de en ciertos casos de usarlo para eso sería recomendable usar ya con programas de composición adecuados para el asunto pero en estas tomas más sencillas que donde hay poco movimiento podemos hacerlo además para que quede con una cosita un poquito mejor o que quede un poco decente para esto lo primero que vamos a hacer como digo es crear la máscara para desenfocar todo el fondo excepto al artista nos vamos a ir a los efectos y buscamos nuestro icono de máscara aquí vamos a los ajustes y vamos a elegir la el icono de elipse y vamos a dibujar la máscara y aquí vamos a seleccionar el área que queremos que queremos que quede nítida vamos a girar un poco y bueno más o menos una de las cosas que queremos hacer como decía era ese fondo desenfocado para esto ya tenemos la máscara hecha lo que queremos que quede nítido y vamos a aplicarle un filtro para que haga el desenfoque fuera de la máscara al exterior de la máscara aquí lo tenemos ve aquí tenemos dentro si quisiéramos un filtro o un tipo de efecto dentro de la máscara o por fuera la selección lo seleccionamos y nos vamos al icono de selección del filtro blur gaussiano y ajustamos el filtro vamos a dejar aquí ok y bien ya tenemos nuestra nuestro fondo desenfocado ahora que haría falta pues hacer el tracking seleccionamos esta casilla de verificación para hacer los keyframes para eso ya empezamos a mover a mano y moviendo la máscara siguiendo los movimientos de del sujeto podemos dar un poquito más de zoom en la línea de tiempo para que no se nos vaya tanto aquí y esta es un poco la mecánica donde vamos corrigiendo esto es un videoclip un videoclip puede durar 3 o 4 minutos y en este caso en esta situación de poco movimiento no se tarda mucho en hacer el tracking manual con esto que conseguimos pues que la máscara se vaya moviendo junto con el sujeto o sea que haga esto que mantenemos la máscara centrada siempre en el sujeto para no alargar más el tutorial ya ha visto la mecánica y lo haríamos hasta el final desde luego así no se tarda mucho en este tipo de vídeo insisto bien vamos a suponer que ya tenemos todo hecho y ahora tenemos que hacer que la transición que es muy dura fíjate la transición el área desenfocado con el nítido es muy brusco no o sea la el límite esto lo que vamos a hacer es difuminar este este límite de manera que quede un gradiente más suave volvemos aquí otra vez al filtro y vamos a a suavizar a suavizar este límite no aquí vamos a poner por ejemplo 300 y ya tenemos bastante limitado tenemos un gradiente que podemos ir ajustando de acuerdo a como queremos y aquí ya tendríamos nuestro fondo desenfocado y ahora entraríamos en la parte de que te digo yo pues de crear un aspecto más cinematográfico no para esto vamos a tocar el color y nos vamos a ir a las herramientas de corrección de color y vamos a ponerle a ponerle las tres ruedas abrimos la ventana de ajuste y aquí ya vamos a tocar el color de la sombra de los medios ok y vamos a saturar un poco ahora que haría falta pues crear una una barra voy a quitar un poco de color los negros los negros aquí y como decía vamos a crear ahora una una barra para simular más amplitud y como cine más copia para esto vamos a a tener como referencia esta esta línea y lo primero que vamos a hacer recomponer el fotograma para esto vamos a bajarlo un poco para que el recorte quede el sujeto bien centrado aquí estoy tocando la posición las guías de seguridad me está sirviendo de referencia y ahora vamos a aplicar el recorte y aquí lo tenemos para finalizar pues necesitaríamos por ejemplo qué digo yo pues darle todavía un poquito más de protagonismo a la figura del artista y Y para esto vamos a crear un viñeteado para oscurecer esta zona que está muy blanca y llama mucho la atención. Entonces para que llame menos y centremos más la atención en la cantante, vamos a oscurecer un poco este borde. Vamos a hacer un viñeteado. Para esto vamos a poner otra vez una máscara. De nuevo ovalada. Pero en este caso la vamos a dejar como una circunferencia, un círculo. Extendemos la máscara mientras pulsamos la tecla mayúscula y quedará como un círculo. A partir de aquí ya ajustamos. Y vamos a poner un filtro para afuera. Y para esto vamos a cargar balance de color. Abrimos el ajuste del filtro y en brillo le vamos a quitar el brillo. Y lo mismo que hicimos antes y el límite entre la máscara. Vamos a suavizarlo un poco. Ya hemos oscurecido un poco esa zona para que llame menos la atención. Esto, fíjate como era antes. Aquí vemos un fotograma como era antes y el después. Como ves no es muy complicado y lo que más se tarda puede ser en hacer la máscara. Después aquí verás que no hemos utilizado ningún plugin ni nada. Todo con los recursos que tiene Edius. Espero que te haya servido y esto fue todo. ¡Gracias! 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 Gracias.